Esta vez es un juego tremendamente importante, sé que tiene un gran significado para ustedes. ¡Atletas, listos! ¡A la cancha! Salto a la piscina, buena salida. ¡Vamos, Robo, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Con la plaza! ¡Uno, dos, tres, dos, dos! ¡Una pista muy rápida! La verdad no esperábamos que Valentina fuera nominada por Exxas. No... Creo que nos confió a todos. Como dicen por ahí con los calzones abajo. Entre todos nos miramos y como que no lo podíamos creer. A lo bien a mí me sorprendió ayer la decisión de que... ...de la Exxas. A todos. Creo que era algo que... Creo que era Valentina. No, no lo imaginábamos. Y eso es lo que llevan las estadísticas, uno no puede discutirle, pero... La verdad, pues... Sorpresiva. Al menos para mí. Es incierto quién va. O sea, es muy difícil uno empezar a suponer. No, es que yo creo que... Tenemos muchos puntos, muy bien nos fue, pero perdimos inmunidad. Entonces, es como sacar a niñas que van aquí, todas parejas, y escoja cuál de esas cuatro va. Es que estamos muy pegadas. Pero, pues, como se volteó. Pero es que estamos... Sí. Por una salida, por un... O sea, literal, está muy difícil. Quién sabe cómo fue, pero igual el duelo no cambió. Todavía tengo muchísimo por dar, pero siento que también lo que he hecho está súper bien. Estoy muy tranquila y, pues, que sea lo que Dios quiera. Hay que entender que es un juego, es un juego y que esto continúa. O sea, aquí, Liz, que los que se queden aquí, tanto como los que estén afuera, la vida continúa. Ya, es un ratito. Sí. Y hay que... Y es un regalo. Y hay que disfrutarlo. Ayer escuchaba a Melissa y me parecía mucho lo que decía Pauli. Hablaba muy parecido, que se disfrutaba cada cosa. Hay que disfrutarlo, un día a la vez. Tienen que tener mucha motivación que saber que alguna de las dos se va a ir no nos haga estar tristes o no nos haga estar desmotivados, sino como que tener más perrenque para salir a la prueba a ganar, a tener una victoria. Desde que me levanté me sentía muy extraña, pero traté como de no prestarle mucha atención. Sentía como muchísima ansiedad, como el corazón muy acelerado. Entonces, como estar asesino, como que siento vacío todo el tiempo y como muy rara. Ansiedad. Como si estuviera pasando algo horrible. No sé si de pronto era porque sospechábamos que era inmunidad y como que lo sentí muy a pecho. Pégate la verga de allá. Vete para la cama, boca abajo y sácala. Porque la estás aguantando de todas formas, ¿no? Es como cuando uno quiere salir corriendo y no tienes para dónde y hay que salir corriendo. No quiero pues que mis compañeros ni que todo el mundo interprete que estoy aburrida. Simplemente es una sensación supremamente incómoda y no quiero estar así. O sea, quiero estar bien, quiero estar como tranquila y es imposible estarlo. Y grita, grita, pégale los puños a mi moda. En una próxima oportunidad, cuando lo vemos así, es sin decirle nada llegar y abrazarla. Y dejarla ahí, abrazada, punto. Que sienta ella el latido del corazón del otro. Que sienta el calor del otro. Que sienta que, sin decirle nada, que está acompañada. Que el cuerpo sienta que está protegida también. ¡Vamos, Ron! ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Siempre puente! ¿Qué somos? ¡Familia! ¿De dónde? ¡Colombia! ¿Y a qué vamos? ¡Va a ganar! Esta vez es un juego tremendamente importante. Sé que tiene un gran significado para ustedes. Atletas, ¿listos? ¡Sí! ¡A la cancha! ¡Vamos! Salto a la piscina. Buena salida. ¡Vamos, Ron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Con la plaza! Una pista muy rápida. ¡Buen día, atletas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un juego más de Hexatlón Colombia! Como siempre, después de una visita a la arena en donde se anuncian quiénes son los nominados, o en este caso, las nominadas al duelo final, existe una última oportunidad para jugar con los equipos completos antes de que haya una alteración en su integración. Esta vez es un juego tremendamente importante. Sé que tiene un gran significado para ustedes. No, no es un juego por recompensa, aunque sí incluye una recompensa por alimentación. Creo que ya se lo pueden ir imaginando. Hoy se enfrentan a un nuevo juego por comunicación. ¡Bien! Si son los contendientes quienes hoy salen victoriosos, luego de no haber podido ganar algunos juegos de comunicación, como ya saben, tienen varias recompensas de este tipo acumuladas. Así que, finalmente, van a recibir lo siguiente. Foto y mensaje de sus familiares. Carta de sus amigos. Y también la carta de sus familiares. Y si son los famosos quienes hoy ganan, van a recibir videos, escúchese bien en plural, videos de sus familiares. ¡Bien! Para el equipo ganador, como ya dije, además, habrá una recompensa en alimentación. Podrán disfrutar de un pollo relleno con puré de papas acompañado de tabule. ¡Bien! Si alguien no lo conoce, es una deliciosa ensalada libanesa. Viviana, aquí se combinan dos cosas tremendamente importantes. El hecho de que puede ser el último juego tuyo o de Valentina, que se enfrentarán ahora en el duelo final. Y también el hecho de que es la última oportunidad para una de ustedes dos de ganar, de salir ganando el premio de comunicación y no irse sin tener esa recarga de energía que tanto han anhelado y no han podido conseguir. Sí, o sea, lo acabas de resumir muy bien en pocas palabras. Realmente eso es lo que estaba pensando. Y no solo eso, sino una cosa que dijo Daniel antes de salir, que le gustaba una pista, la pista donde íbamos a competir, porque era su pista favorita. Si llegaba a ser la última vez que la competía, por lo menos era su pista favorita. A mí el agua también me encanta y apenas la vi dije, pues si me llego a ir, poder competir por última vez en esta pista tan chévere que me encanta. Un premio por comunicación, o sea, así uno se llegue ahí, pues es finalmente poderlo recibir, poder irse con Victoria, poder comer con el equipo, despedirnos. O sea, sería un momento muy, muy bonito para cualquiera de las dos. Entonces, pues lo resumiste perfecto, perfecto. Esa es la emoción que acabo de sentir. Gracias. Daniel Tirado, videos de los familiares, sabemos lo que eso implica. La posibilidad de ver finalmente un video de Orión, probablemente. Sí, este me emociona mucho porque todos los anteriores era como escalando para poder ver a mi parcero de aventura, a ver cómo van las piernitas, porque le esperan muchos kilómetros por el mundo de viaje. No sé si existen pasaportes para recién nacidos, pero yo llego y sacarle de uno el pasaporte porque va a ser mi compañero de viaje, que nunca lo he tenido, entonces monitorearlo, cómo va, verlo, conocerlo. Qué bacano poder hablar con él, aunque sea medio escucharlo ahí. No sé, un niño de dos meses y ya medio gaguea o dice algo, pero que emocionado, claro, verlo. No, muy emocionado, demasiado. Es emocionante para todos incluso saber que eso se acerca para ti en caso de que tengan la victoria. Gracias, Daniel. Atletas se enfrentan a este circuito blanco y negro sobre el agua, inician en la plataforma, pique al trampolín, se lanzan a la piscina, entran al corredor flotante, lo atraviesan, línea de equilibrio flotante también, ascienden por la pared de escalada, la estructura colgante, pasan los honguitos, una valla, una nueva línea de equilibrio mucho más inestable, los hemos visto caerse al agua en ese punto, saltan a la piscina, avanzan hasta la siguiente plataforma, suben línea de equilibrio, se lanzan, suben ahora por las llantas y una última línea de equilibrio también sobre llantas y llegan así a la zona de lanzamiento en donde deberán tumbar dos tótems con la rampa invertida. La herramienta para esto serán pelotas. Famosos contendientes, hoy jugarán cuatro hombres, tres mujeres, es decir que los famosos no tendrán que hacer ninguna elección, pueden ahora elegir contendientes, sus participantes y todos planear sus estrategias. Tienen un minuto para ello. ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, primero, hay una mujer que descansa, ¿quién quiere descansar de primero? Si quieren, yo descanse la primera. ¿Descansa? No, pues deberíamos descansar entre la chica y yo. Uno y uno, listo, vale, entonces uno y uno. ¿Cómo se llaman ahí las mujeres? ¿Qué es? ¿Qué es? Me gusta. Yo creo que lo hice en la negra. ¿Cómo? ¿Antalya, Melissa y Isa? Sí, ya está. Ahí está. ¿Sí? Muchachos, yo voy. Obviamente vas a descansar una vez que va al duelo. Y no vas a descansar una vez que va al duelo. ¿Y en los hombres? ¿Será que cambiamos o no lo mantenemos? ¿Quién es el que se siente más seguro con ese tirajo? Yo hice récord. Entonces bajarás con tirajo. Yo hice récord la última vez que ganamos inmunidad. Entonces váyase con José, váyase con Daniel. Y Daniel Olmoso o Emerson, el que son. Escoja primero usted. Ya. Contendientes, un paso adelante. Famosos, todos lo mismo. Ustedes harán la primera elección. ¿Y raza? Algo que se está convirtiendo en otro clásico. Daniel Tirado contra Rey. José. Juan José contra José. Viviana. Isabel contra Viviana. Melisa. Verónica contra Melisa. Luchador. Olmos contra Luchador. Eso nos deja a Emerson contra Ricardo. Y a Gregoria contra Natalia. Atletas, ¿listos? Sí. A la cancha. ¡Bravo! Iniciamos la primera ronda de este juego de comunicación en Exatlón Colombia. Se prepara para ella, por el equipo rojo, José Rodríguez. ¡Vamos, José, vamos! Por el equipo azul, Juan José Trujillo. ¡Vamos! Atletas, listos en tres, dos, uno. Primer salto a la piscina. Entran al corredor y pasan a la segunda línea de equilibrio. Atraviesan los honguitos. Buena velocidad inicial. Van con todas los atletas que dan el segundo salto. José ahora a la delantera. Va atravesando las llantas. Aquí viene Juan en ese punto. Una pista muy rápida. José se prepara para sus tiros. Ha llegado Juan. José tumba el primer tótem. Busca el segundo. Pero José gana esta ronda en 35 segundos. El primer punto es para el equipo rojo. Uno, cero. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo y me demoré un poquito porque el tótem me quedó atravesado. Pero vi que se me iba a quitar solo. Perdí a más tiempo yendo. Quitándolo. Ese tiempito que se me estaba quitando. Respire. Lance. Es una cosita que está muy adelante. O sea, está muy fácil. Entonces cada tiro cuenta muchísimo. Con fuerza. Para él, con la mitad, con fuerza. Si queda aquí, se va a la hizo duro. Pero mira, que yo la tiré. Se dobló. Yo la tiré con esta dirección. ¡Uh! Cogió. No sé si era por la fuerza o qué. Pero yo la tiré duro y la pelota hizo... Se dobló. Se dobló. Se dobló, ¿eh? ¿Qué? Sí, se dobló. Y ahí se vio la ventaja. Se va a coger cinco segunditos. Mira que te dio tiempo. En esta puntería es importante. Es importantísimo. Es importantísimo porque... La ayer eran muchas esas. Y acá son dos, tres segundos, cinco segundos que uno le coge de ventaja. Ahí está. Vamos, pues, equipo. Para que siga. Vamos. Con toda, pues. Vamos, pues. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 1-0 el marcador para famosos. Primera ronda femenina se prepara por los rojos, Melissa Peláez. Por los azules en posición, Verónica Gutiérrez. ¡Vamos! Atletas, listas en tres, dos, uno. Se aproximan al trampolín, dan el salto. Melissa de clavado. Verónica con los pies por delante. Salen parejas. Ya se encuentran en la línea de equilibrio y subiendo la pared de escalada. Otra línea de equilibrio. De clavado, Melissa. Vamos. Quien va ahora a la delantera. Se aproxima a la salida con las llantas. Última línea de equilibrio para ambas. Melissa a la delantera. Llegó ya a la zona de lanzamientos. Prepara sus tiros. Verónica debe regresar, pues cayó esta vez para retomar las líneas de equilibrio. Tienen que volver a empezar. Melissa hace varios lanzamientos. Todavía no consigue tumbar el primer tótem. Aquí viene Verónica. Hace sus lanzamientos. Tampoco tiene éxito aún. Vemos esos tótems en pie. Las atletas lanzando. Todavía no consiguen tumbar el primero. Melissa regresa. Está en posición una vez más. Están esquivos estos tótems. Melissa tumba el primero. Cae el primero de Verónica. Búscala el segundo y lo consigue. La atleta del equipo azul. Lo consigue en un minuto ocho segundos. Empata así el marcador en esta segunda ronda. Uno, uno. Me agaché. Me agaché. ¿Cuándo te agaché? ¿Y en la sombrita? Sí, sí, sí. En la sombrita y más duro. Pues más duro de lo que lo estás haciendo. ¿Qué vas a hacer eso? Oigan, cuando empiece a rebotar es porque están parados. Eso no debe rebotar. Ustedes están agachados. Yo apenas me agaché y las hice. ¿Y en la sombrita? Sí. Así lo rápido se va corto y corto. Y también creo que en lugar de estar agachado, arriba y cuando lanzas, que no se agacho. No es el aquí. Ok. Que le toco el fuego. Listo. Sí, porque más de una vez tocó. Ajá. Lo tocó. El secreto es que no toque la arena. Dios mío. Uno, uno el marcador. Pasamos a la tercera ronda de este juego por comunicación. Para ella se prepara por el equipo de famosos, Emerson Rodríguez. Y por el equipo de contendientes, Ricardo Valencia. Atletas, listos en 3, 2, 1. Aquí vienen los atletas a batirse por un juego de comunicación. Una recompensa tremendamente importante para ellos. Los famosos recibirían un video de sus familiares y los contendientes tienen varios mensajes acumulados. Vamos, vamos. Línea de equilibrio. Emerson tambalea. Mantiene el paso. Dan el salto. Emerson a la delantera. Da el segundo salto al agua. Aquí viene Ricardo. Hace el suyo de clavado y se acerca a las llantas. Pero Emerson ya las dejó atrás y pasa a la última línea de equilibrio. Cayó. Deberá regresar y retomar porque tocó el piso antes del cajón. Emerson llega a la zona de lanzamiento. Prepara su primer tiro. Ricardo está lanzando. Toca un tótem. Este no cayó. Recupera las pelotas. De vuelta en posición. Emerson continúa el lanzamiento. Ricardo tumba uno. Ricardo hacia adelante para recuperar la pelota. Ya cayó la primera de Emerson. El próximo en tumbar el tótem gana la ronda. Cae el de Ricardo. Es el ganador de esta ronda y pone a los contendientes a la delantera en el marcador. El marcador. El marcador. El marcador. El marcador. La primera se preparan para la segunda ronda femenina. Por los rojos. Natalia Giraldo. ¡Vamos! Por los azules. Gregoria Gómez. ¡Vamos, Gregor! Atletas listas en 3, 2, 1. Dan el salto a la piscina. Llegan prácticamente a la plataforma. Gregoria a la delantera. Se encuentra en la línea de equilibrio subiendo ya por la pared de escalada. Natalia sobre los honguitos mientras Gregoria se acerca para dar el segundo salto. Tercer y último salto para Gregoria que cada vez se la ve más cómoda, más decidida, con menos miedo en el agua. Algo que ha tenido que enfrentar aquí en Hexatlón Colombia. Vienen los primeros tiros de Gregoria. Última línea de equilibrio para Natalia. Gregoria tumba el primero. Un tótem abajo. Busca el segundo. Y tambalea. Este no cae. Llegó Natalia para sus lanzamientos. La pelota sale. Gregoria recupera las pelotas. Natalia continúa lanzando. Siguen sus dos tótems en pie. Gregoria sostuvo cerca. Otro lanzamiento. Todavía no cae el primero de Natalia. Y cae el segundo de Gregoria. Un minuto cerrado. Supera el tiempo de Verónica. Se pone a la delantera en la cuenta de los récords el día de hoy. El marcador es ahora con tendientes tres, famosos uno. El marcador es lo más importante. Y es que en la primera plataforma, uno no salta las escaleras, eso es el primer salto. Lo que siempre hace, con ellos Neche, lo que es el cambio, es que ellos van con las piernas hacia adelante, error que yo cometí, yo salté hacia arriba. Salto, salto largo. No largo. Entonces salten hacia arriba, como hace el Neche. Como caigan allá, ustedes ya ven las colegas. Gracias. La primera, la primera salté y caí. Sí, claro. Salió. Para todos. Es que no puede estar arriba, pero en el momento... Ay, que viene, que buscaba. Sí, porque entra picando. No está en la entrada. 3-1 el marcador. Contendientes a la delantera. Se preparan ahora para enfrentar la pista. Por los rojos, Daniel Tirado. ¡Vamos! ¡Vamos! Por los azules, Rey Serna. Atletas listos en 3, 2, 1... Salto a la piscina con potencia. Van abandonando el agua. Atraviesan la línea de equilibrio. Rey Serna a la delantera. Pasa la valla. Segunda línea de equilibrio. Ya está dando el salto. Se encuentra con la plataforma debido al impulso del salto. Aquí viene Daniel de clavado. A la salida de la piscina. Última línea de equilibrio para Rey. Rey debe regresarse. Atravesar de vuelta la línea de equilibrio puesto con la zona negra. Aquí viene Daniel y sus primeros tiros. Falla un intento. Con el segundo tiene éxito. Ya tumbó un tótem. Rey está en posición para lanzar. Daniel tumba el segundo tótem. Y gana esta ronda. El marcador. Contendientes 3. Famosos 2. Aquí está. No, no, no. Vamos con todo. Pero acuérdate lo que le digo. Vamos al final. No, pero eso ahí no me concentró. Ahí me pisé mal. El marcador 3-2 a favor de contendientes. Se preparan ahora para esta ronda por los rojos. Isabel Orozco. Por los azules. Viviana García. Atletas. Listas en 3, 2, 1. Salto al agua. Ya se encuentran en el corredor. Pasan la valla por arriba. Segunda por abajo. Línea de equilibrio. Isabel a la delantera. Honguitos. Y se acerca a la siguiente línea de equilibrio. Aquí viene Viviana. Atraviesa su línea de equilibrio. Salto al agua. Isabel a la delantera. Último salto de clavado para abandonar la piscina. Viviana hace el suyo. Mientras Isabel se acerca a la última línea de equilibrio. Se redujo la diferencia en la salida de la piscina. Isabel prepara sus lanzamientos. Se pone en posición. Respira, lanza. Tumba el primer tótem. Busca el segundo. Viviana ha empezado a lanzar. Atleta que está nominada a duelo final el día de hoy. Viene otro lanzamiento. Isabel tumba el tótem en 52 segundos. Gana esta ronda superando el tiempo de Gregoria. Se pone a la delantera en el conteo de récords del día de hoy. El marcador. Tres, tres. 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 El marcador. Nueva ronda masculina. Se prepara ahora Daniel Olmos por el equipo rojo. Y por el equipo azul. ¡Luchador! ¡Luchador! Atletas listos en tres, dos, uno. Salto a la piscina. Buena salida de Daniel con el impulso. Se pone a la delantera. Luchador lo alcanza en la pared de escalada. Atraviesan los honguitos. Vaya por abajo y línea de equilibrio. Pasan con cuidado la línea de equilibrio para no caer al agua. Ya se encuentran atravesando la última línea de equilibrio sobre la piscina. Unos segundos más y llegarán a la zona de lanzamiento. Solo unos metros por delante. Va Olmos en la línea. Se preparan para los tiros. Viene el primero, es de Olmos. Luchador tumba la primera, tambalea un tótem de Olmos. ¡Pero luchador gana esta ronda en 40 segundos! Pone así a los contendientes, a la delantera en el marcador. Cuatro, tres. De este equipo, hombres, creo que Daniel y yo fuimos efectivos. Y allá, luchador. Y Ricardo. Y Ricardo fueron muy rápidos. Efectivos, mi esquina. El tiro. El tiro. El tiro. No, yo lo miro así como bolos. Pa, yo le dejo esta línea cera. Me ubico. Te agachaste, te corriste, todo bien. Él vio que se iba a caer y como que listo, se tomó tres segunditos. Tres segunditos, coge un pulso y ahí. Seguridad. Verónica. Y a Gregorio. Qué raro, parce. ¿Y tú cogerías? Verónica. Verónica. A ver. Verónica, Valentina. Voy a quedar las dos que van. Ok, listo. Yo no me he sonido. Quiqui Valle. Yo no me he alterado. No me he alterado. Tú cogerías. Entró con la nueva y voy a conocer. ¡Fa! El marcador con tendientes cuatro, famosos tres. Regresan a la pista por los rojos. José Rodríguez. Se enfrenta del equipo azul con Rey Serna. Atletas, listos en tres, dos, uno. José tiene el récord masculino con 35 segundos. José a la delantera. Rey lo alcanza en la línea de equilibrio. Dan el salto muy parejos. De clavado, José. Última línea de equilibrio. Llegan a la zona de lanzamiento. Vienen los tiros. Rey en posición. Ambos lanzan. Siguen los tótems en pie. Tambalea un tótem de Rey. Mas no cae. Ya cayó el primero de José. Busca el segundo. 1-1 el marcador. Pero... José tumba el segundo tótem. Y gana esta ronda celebrando con su representativo salto. 37 segundos la duración de esta ronda. Y los famosos alcanzan a los contendientes en el marcador. Tenemos un nuevo empate. 4-4. Excelente, José. Muy bien. Con el palito se terminó los hongos. Ah. ¿No me lo has hecho bien? ¡Pum! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¡Guau! La pista sobra. Siempre voy a ganar la pista. No pueden quedarse mirando si cada uno al tótem para coger la bola. Igual va aquí y cojan la bola. Perdía tiempo si corría allá. Porque ella me... Se vuelve a mí. Ya se vivía así. 4-4 el marcador. Se preparan ahora por los rojos Melisa Pelae. ¡Vamos! Y por los azules, Gregoria Gómez. Atletas, listas en 3, 2, 1... Isabel tiene el récord femenino con 52 segundos. Melisa no le pudo dar un punto a su equipo en su participación anterior. Gregoria lo logró y, de hecho, tuvo el récord durante algunas rondas. Ambas atletas en la pared de escalada. Gregoria sube sin dificultades. Le costó a Melisa. Tuvo que bajar y volver a subir. Segundo salto de Gregoria. Va a la delantera. Aquí viene Melisa. Se lanza con toda. Se extiende la diferencia. Gregoria va saliendo de la piscina. Último salto para Melisa. Unas llantas más para Gregoria. Está en posición. Vienen los lanzamientos. Será ella quien tire primero. Llegó Melisa en posición para lanzar. Lanza Gregoria sin éxito en los dos primeros lanzamientos. Ya tumbó un tótem. Busca el segundo. Melisa está en posición. Pero Gregoria tumba el segundo tótem y gana esta ronda. 45 segundos. La duración de la misma estableciendo así un nuevo récord. El marcador. Los contendientes a la delantera. 5-4. El marcador contendiente. 5-4. 5-4. Regresan a la pista. Por los rojos. Daniel Olmos. ¡Vamos! Por los azules. Ricardo Valencia. Atletas listos en 3, 2, 1. Ricardo salió victorioso en su participación anterior. Daniel no consiguió un punto para su equipo en este juego por comunicación que enfrentan hoy los atletas. Van subiendo por la pared de escalada. Ricardo corrige el paso de los honguitos. Pues deben ser pisados todos. Olmos a la delantera. Muy pequeña la diferencia. Línea de equilibrio una vez más al agua. El récord sigue siendo de José Rodríguez con 35 segundos. Última línea de equilibrio. Daniel pasa con cuidado para no tener que regresar sobre las llantas en caso de pisar el suelo. Ya se encuentran lanzando las pelotas intentando tumbar los tótems. Los atletas. Todavía no cae el primero. Viene un tiro en el cual tambalea el tótem de Ricardo. Ahora se dirige a recuperar las pelotas. Olmos hace lo mismo. Está de vuelta en posición. Lanza. Tumba un tótem. Ricardo intenta tumbar el primero. Todavía están ambos en pie. Olmos de vuelta en posición. Busca el segundo. Ricardo está en posición para lanzar. Pero es Olmos quien tumba su tótem y consigue así darle un punto hoy a su equipo. Con una ronda de un minuto, un segundo. El marcador es ahora 5-5. El que cuadra de la mano, derecho contra este. Y uno ya sabe. Exacto. Hubieron dos que tiran dos puntos al sí. ¿Por qué? No lo miré. Perfectito. Fru, frut. Por la ganilla. Uno, dos, tres, monstruos. ¡Vamos, monstruos! ¡Vamos, monstruos! ¡Vamos! ¿Dónde somos? ¡En Colombia! ¡Aquí iremos! ¡Vamos! ¡Vamos! Un nuevo empate en este reñido juego por comunicación. 5-5 el marcador. Regresan a la pista por el equipo rojo, Natalia Giraldo. ¡Vamos! Y por el equipo azul, Valentina Ortiz. Atletas, listas en 3, 2, 1. Salto a la piscina. ¡Eso es! A la delantera, en la línea de equilibrio. Juego por comunicación. De gran relevancia para los atletas. Tener algún tipo de contacto con el mundo exterior. Durante esta experiencia de aislamiento, especialmente para los contendientes que llevan ya muchos juegos de comunicación sin una victoria. ¡Vamos! 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 Al exterior que les dé fuerza para continuar. Valentina a la delantera, en la última línea de equilibrio. Aquí viene Natalia. Se va acercando. Valentina lanzará primero. Al menos tendrá dos tiros de ventaja. Tambalea su tótem. Este no cae todavía. Llegó Natalia para sus lanzamientos. Viene su primer tiro. No consigue tumbar un tótem. Cayó el primero de Valentina. Busca el segundo. ¡Y este cae! Valentina gana esta ronda con un tiempo de 52 segundos. Pone a la delantera en el marcador a los contendientes. El marcador 6-5. Miren el tótem desde allá. Desde que salga. Mirenlo. Eso es lo que hay que hacer. Lo toque hay que derribar. Es más. No tanto a la meta sino más para la derecha. Para la derecha. ¡Vamos! 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 Yo soy como Barranquilla, Santa María y Magdalena. Con toda. Con toda. ¡Vamos equipo! ¡Vamos rojos! ¡Vamos! 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 6-5 el marcador para contendientes se preparan ahora por el equipo rojo Emerson Rodríguez y por el equipo azul Juan José Trujillo Atletas listos en 3, 2, 1 Salen parejos de la piscina, atraviesan la línea de equilibrio Juan ahora a la delantera unos cuantos metros por delante, ya está dando el salto al agua Viene Emerson y se impulsa Juan abandona la piscina, se acerca a la línea de equilibrio final No es dramática la diferencia, unas llantas más para Emerson, vienen los tiros de Juan, hace el primero de ellos, estuvo cerca Emerson en posición para los lanzamientos, cayó el primer tótem de Emerson El primero de Juan, pero Emerson tumbe el segundo y gana esta ronda 39 segundos Y así llega un punto para su equipo que consigue empatar en el marcador a los contendientes 6-6 Vamos Vamos a seguir subiendo Si tanto lo queremos, luchémoslo Luchémoslo Vamos Nada será fácil Nada será fácil Nada será fácil Si lo queremos de verdad, luchémoslo Luchémoslo pues Sí, vamos, vamos Perdimos el punto, pero vamos, arriba, ánimo, ánimo ¿Cómo lo haces? Concentrada y me pensaba Vamos 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 6-6 el marcador, un nuevo empate en este juego extremadamente reñido de comunicación Se preparan ahora por el equipo rojo, Isabel Orozco Y por el equipo azul, Verónica Gutiérrez Vamos Atletas Listas en 3 2 1 Ambas atletas ya le dieron un punto a su equipo en sus participaciones anteriores El récord aún lo tiene Gregoria con 45 segundos Línea de equilibrio completada para ambos Isabel a la delantera Última línea de equilibrio lista para Isabel Verónica da el salto hacia el final de la piscina La atleta del equipo rojo a la delantera Unos metros por delante Línea de equilibrio final para ambas Vienen los lanzamientos 6-6 el marcador Se empató una vez más Deja muy claro como ambos equipos quieren este premio Isabel tumba el primer tótem Tambalea el segundo Verónica está lanzando Recupera las pelotas Viene un nuevo tiro de Isabel Estuvo cerca Verónica intenta tumbar el primer tótem Todavía este no cae 2-1 Es lo que tiene enfrente a ellas Tambalea el tótem de Isabel Quien va a buscar las pelotas Está de vuelta Un nuevo lanzamiento que le da la victoria 59 segundos la duración de esta ronda Que rompe el empate A favor de los famosos Que se ponen a la delantera 7-6 Estamos desesperados Lo cometí yo Lo acabo de ver con Vero Lo estamos cometiendo No nos desesperemos Dígame tranquilo ¿Cómo? ¿Listo? Dígame tranquilo Ya está No vamos a caer Lo que te digo Voy cala Si no, pues acá Cambia el turo Yo en la primera pasada Como que la volte toda, toda, toda Y llega una ya demasiado acelerada En esta segunda La hice más orgánica Más fluida Y el corazón llega de otra forma Te ayuda a esta puntería Que es de una puntería ¡Pam! ¡Vámosla! 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 ¡Ah! ¡Eso vamos! ¡Montañeros! ¡Acá vinimos! ¡Acá! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! 7-6 el marcador Ahora los famosos a la delantera Se preparan para esta ronda Por el equipo rojo Daniel Tirado ¡Vámosla! ¡Vámosla! Y por el equipo azul Luchador ¡Vámosla! Atletas ¿Listos en 3, 2, 1? Juego por comunicación Que le permitiría a Daniel Tirado Seguramente ver a su hijo en video Y a los contendientes Recibir múltiples recompensas de comunicación Que tienen acumuladas Y que realmente desean Siente línea de equilibrio Luchador se estrella con el obstáculo en la mitad Ahora sí se libera del salto Tirado a la delantera De clavado a la piscina Para terminar con ella Luchador saliendo por las llantas Tirado se prepara para sus lanzamientos Ha llegado Luchador Viene el primero de Daniel Dos sin éxito Luchador Tira a tumba El primer tótem Busca las pelotas Se pone en posición Cae el primero de Daniel Tambalea el segundo El próximo en tumbar Un tótem Gana esta ronda Cae el de luchador Y gana esta ronda En 46 segundos Logrando un nuevo empate En el marcador 7-7 ¡Cae el de luchador! ¡Cae el de luchador! Por el ladito Me metí hasta La última Yo Yo Agudir O sea Reducirle el tiempo De Te repito Claro Y mirando Eso fue Dos niños Dos niñas No Seis Bueno Dos hombres Dos mujeres Dos mujeres Sí Dos hombres Nati Sí ¿Deberías de ir? ¿Yo? Dos niñas Natalia Yo Nati Yo 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 le doy Con todas Yo prefiero Que 7-7 El marcador Se prepara ahora Por el equipo rojo Su selección Emerson Rodríguez Y por el equipo azul Su atleta Rey Serna Atletas Listos en 3 2 1 Rey no le ha dado Un punto a su equipo El día de hoy Emerson ya le dio Un punto Dan el salto A la piscina Ya se encuentran En la línea De equilibrio Rey a la delantera Arranca con tremenda Potencia ¿Quién? ¡Esta es! ¡Esta es! Le está acostando a Emerson Tuve dificultades con los honguitos Y con la línea de equilibrio Rey atraviesa las llantas Sin dificultades Tropezón a la salida Pero llegó directo a agarrar Las pelotas Para sus lanzamientos Hace el primero de ellos Emerson en posición Lanza Buscan Dejar caer el tótem Emerson lo consigue primero Tiene ya uno abajo Busca el segundo Rebota la pelota Cae el primer tótem De Rey Quien busca las pelotas Está en posición Pero cae el tótem De Emerson ¡Vamos equipo! 43 segundos La duración de esta ronda Que pone a los famosos A la delantera En el marcador 8-7 Tenemos que llegar allá Clave con él Los pies como van ¿Cómo van los pies? Con el pie derecho a la tensión Así mira como estoy yo Así no le da más fuerza Así no va con fuerza Pero no estaba desesperado No pero es que tú le pegaste El tótem Y no se cayó Porque el tótem Estaba así Si lo haces así Le metes más fuerza Porque va más torta Vamos 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 Esa es la van Bueno Vamos así El tótem Dejarlo ahí es bueno Porque uno sabe Que tiene que tirar Acá Y el tótem Es como un obstáculo ¿Cuál tótem? Yo no vi ningún tótem Yo no vi ningún tótem Totazo 8-7 El marcador Famosos a la delantera Se preparan ahora Para esta ronda Por los rojos Isabel Orozco ¡Suerte! ¡Bravo! Por los azules Vuelve Gregoria Gómez Atletas Listas en 3 2 1 Gregoria tiene el récord Con 45 segundos Una ronda muy importante Ahora que nos vamos Acercando al final De este juego De comunicación Gregoria a la delantera Da el salto Al agua Aquí se lanza Isabel Va saliendo De la piscina Para la última línea De equilibrio Sobre el agua Unos metros más Y las atletas Llegarán a la zona De puntería Gregoria busca Las pelotas Se pone en posición Aquí viene Isabel Gregoria hace Sus primeros lanzamientos Todavía no cae Un tótem Gregoria en posición Tambalea Un tótem Cae El primero Es de Isabel Cayó el de Gregoria Buscan el segundo ¿Qué les daría La victoria En esta ronda? Gregoria lanza Eso estuvo cerca Isabel recolecta Las pelotas Y tumba el tótem Que cae menos De un segundo Antes Que el de Gregoria 56 segundos La duración De esta ronda Que ubica A los famosos Un punto más allá En el marcador Que ahora es Famosos Nueve Contendientes 7 7 Lo escuché una solita vez Pero acuérdate Pero acuérdate que aquí Estábamos hablando De eso Pero sabe que a veces Uno ya la adrenalina Se le olvida Para eso están ustedes Para que le recuerden ¿Ah? Que no saliste del agua No salió del agua ¿Sí? ¿Qué demoraste? ¿Sí? De las dos Vamos a hacer La primera Y aquí La hita Correa Te llevas una ventaja El hombre que sigue No hace nada Y lo volvemos a hacer Vamos después Vamos después Vamos después equipo Vamos Vamos Uno Dos Tres Tres Vamos 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 Yo te investiga Yo te investiga Marito Vamos Vamos Disfrútatelo ¡Ah! ¿De dónde somos? ¡De Lima! ¡Aquí vinimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucha! 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 ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Por la placa! ¡Vamos! 9-7 El marcador Para famosos Si llegan a ganar esta ronda La victoria será de ellos Se preparan Ahora Por el equipo rojo José Rodríguez Por el equipo azul Luchador Atletas Listos en Tres Dos Uno Salto al agua Si José consigue la victoria Ya será De los famosos Aquí viene Luchador Representando a su equipo Para evitar que esto suceda Veremos si se mantiene en el juego O si hasta aquí llegó La posibilidad De recibir ese mensaje anhelado Salto al agua De José Línea de equilibrio Para el luchador A la delantera José Rodríguez Quien tiene el récord masculino De hoy Con 35 segundos Se pone en posición Para hacer sus lanzamientos Viene el primero de los tiros Tumba un tótem Busca el segundo Llegó el luchador Pero José gana esta ronda Con lanzamientos impecables Superando su propio récord En esta ronda Con un tiempo de 31 segundos Y dándole la victoria Del día de hoy Al equipo de famosos ¡Vamos! 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 José gana esta ronda Con lanzamientos impecables Superando su propio récord En esta ronda Con un tiempo de 31 segundos Y dándole la victoria Del día de hoy Al equipo de famosos ¡Vamos! 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 La recompensa La recompensa La recompensa La recompensa es comunicación La comunicación No rima Comunic-re-em-pensa. No, la recompensa. Es igual la recompensa. Hoy ganamos la prueba y luego la recompensa. Ay, otra comunicación. Y hasta que por fin me puedes ver, mi vida. Si yo te extraño a ti de la forma en que te extraño, ahora me imagino tú a mí, mi chiqui, me debes estar extrañando también. ¡Siempre fuerte! ¡Qué equipo! ¡Siempre fuerte! ¡Ya le somos en el sol! Es el amor de mi vida y eso nada lo va a cambiar. Sabes que te estoy acá esperando. Ya haberla visto... ya fue de verdad como quitarme un costal de papas de la espalda. Te amo con todo mi corazón, mi amor. Te amo. Atletas, fin de este juego de comunicación. Diez-siete, el marcador. Vimos un juego muy reñido, muy, muy peleado. El marcador estuvo empatado una y otra y otra vez, pero finalmente el equipo ganador y que podrá recibir videos de sus familiares es el equipo de Famosos. José, te cuento que estableciste el récord en la primera ronda con 35 segundos, pero luego te superaste a ti mismo en la última ronda con 31 segundos. Felicitaciones. No, la verdad, la última pasada pasé con demasiadas ganas de querer ver a la flaca, pero ya verla, así sea un minuto, y que me diga que está bien o que no me preocupe, para mí es muy valioso. Más en una fecha tan importante como ahora, que es como la fecha en la que pagamos la renta, entonces no saber si nos dio un plazo más de renta o tuvo que mudarse. O sea, tenía que verla, tenía que saber de ella, tenía que ganar esta comunicación. Le doy muchas gracias a todos, sacaron lo mejor de mí, tenía demasiadas ganas de ver a Vanessa. Todos salen a ganar, todos lo hacen muy bien, pero hoy había algo especial en mí. Lo refleje en la pista, obviamente le dedico este récord a ella. No, ya quiero verla, ya quiero estar frente a esa pantalla. Y ya falta poco. Gracias, José. Ricardo, el equipo de contendientes cerró con fuerza el ciclo pasado ganando el juego por supervivencia, y luego empezaron también con fuerza el siguiente ganando un juego por recompensa. Veíamos al equipo azul en una racha de victorias, creíamos que iba a haber un desenlace distinto con esto, pero luego vino el premio de comunicación que perdieron y un poco se regresó al patrón. ¿Será posible que ahí radica este ciclo que no les permite terminar de despegar, ya que el aislamiento tiene este peso sobre ustedes? Alberto, la verdad, ya ni sé qué responder. Yo, escuchando a José y el sentimiento que le pone a la pista, me pregunto, ¿será que eso es lo que nos falta a nosotros o qué? ¿Será que nos falta realmente tener las suficientes ganas de ganar y las suficientes ganas de ver a nuestra familia? Yo quiero estar el día que los contendientes puedan ganar, y no ganar dos, sino ganar cuatro, cinco, seis juegos. Gracias Ricardo. Valentina, ¿perder un juego tan importante como este antes de un duelo puede afectar el desempeño de un atleta? Puede, en este caso no es el mío, yo voy a duelo, pero el hecho de perder esta prueba, de perder muchas pruebas, de... Me pasa algo y es que yo pensaba como que, como que el hecho de que me nomine a Hexatlón hace de mí una buena o una mala atleta, entonces me lo pensé eso mucho, mucho rato y decía como que, o será que ya es hora de que yo me vaya. Pero no me pasa eso de decir que la puntería o no poder definir un punto al final me hace una mala atleta o no tener un buen porcentaje para no quedar nominada me hace una mala atleta, no. Aquí todo puede cambiar, todo puede pasar, entonces es asumir las cosas, asumirlas con frente en alto, con una buena posición y mucha determinación para lo que se viene. Gracias Valentina. Gregoria, tienes el récord femenino con 45 segundos. Atletas, así terminamos este juego por comunicación. Ustedes, famosos, pueden retirarse a recibir esos tan anhelados mensajes. Y con ustedes, contendientes, nos vemos en el duelo. ¡Pueden retirarse! ¡Vamos! Esto se ve, muchachos. ¡Qué rico, muchachos! ¡Guau! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! El premio de comunicación estuvo increíble. Es increíble. Buen triunfo, muchachos. Me esperamos mucho este momento. ¡Uy, sí! Todas las comunicaciones que hayan habido, como que esperábamos irlas escalando, pero siempre pensando en este momento. El video de la familia, más adelante me imagino que ya viene llamada, videollamada. Es el premio más hermoso que puede existir porque, pues como ya sabemos, acá tú valoras todo. Cuando lleguemos, vamos a valorar demasiado la familia, lo que tenemos. Voy a ver a mi mamá todos los días. Los detalles simples de la vida. La comida estaba deliciosa, nos recargó energía, hablamos un rato. Se acerca mi duelo y estoy súper tranquila, la verdad. Se van a retar a sí mismas, que es lo más importante. Que sea lo que Dios quiera y si Dios me quiere tener acá todavía con un propósito, yo me voy a quedar. Hay que disfrutarse cada paso que ven ahí, que eso es lo que da. Y esto es un juego, nadie se quiere ir, es verdad. Y ya, pues, a disfrutarlo. Esto es una experiencia que nos va a marcar para siempre. Cuando uno sale de un duelo, pues, luchador sabe. Yo no sé qué es lo que despierta en uno. Si regreso del duelo, obviamente, me voy a comprometer a eso. A volver más fuerte, más capaz, con más perrenque, más ganas de seguir. Yo también pasé por un duelo y mi chip cambió, mi mentalidad en el juego cambió. Si mi tiempo en el Hexatlón se termina hoy, me saldré con bombos y platillos porque voy a salir guerreándola toda. Esto es la mayor experiencia en convivencia que uno puede vivir en la vida. Tres turnos de tirado. ¡Tirado! ¡Tirado! ¡Venimos de verlo! 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 ¡Venimos! Como es lo mejor que te va a morder así, que puedes asust troubles Apparentlyatoire, que puedes llegar a ¡L chalkboard! ¿Cómo está creciendo la gente? ¡Venimos de verlo en suちょie. ¡Oh, dusty street! Yo, yo, como trabajo también lo debo朝альная cuenta cuando te lanzas a sola y te volvías a leastir aстроar eso! Lo metas de verlo. ¡Increvo enrás para nothing, como es perfecto! Como te consigue, ¡no! Los temas, antiastro Stefan Kneёзales tendan realmente ser fácil tienes, porque te hacemos un interno, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, de verdad que me llenó el alma ver a mi esposo! Aquí estamos, Caro y yo. Queremos decirte que te queremos mucho, que nos extrañamos, que estamos felices, que has hecho todo muy bien, papi. Por favor, pórtate bien, cuídate mucho, te amo. Bueno, primero que todo quiero decirte que te extraño y me hace muchísima falta tu presencia y tu calor en mis días. Te miro todas las noches. Y mira, sorpresita. ¿Te gusta? Daniel Cormos, famosos, exatlón, rojos. Yo te mando un millón de besos. Te espero con los brazos abiertos. Te amo. Te amo cada día más. Cuídate, mi amor. Ay, qué alegría saludarte. Estoy muy feliz. Tengo el corazón a mil. Y siempre que te voy a escribir o que te voy a mandar el chat como la vez pasada y el día de hoy, se me acelera mucho el corazón. Todo lo que me genera Viviana es increíble. Es inexplicable. Yo no me voy a tardar a cada hora. Cosita te deseo lo mejor. Quisiera abrazarte, quisiera besarte. Y bueno, estamos espiritual, mentalmente, físicamente no, pero pues siempre estamos unidas. La tengo enfrente todos los días y lo valoro impresionante. Pero algo sucede que esto se multiplica y te llena mucho más de lo que tú creerías. ¡Qué equipo! ¡Siempre fuerte! ¡Ya le somos! ¡Emercón! ¡A qué vinimos! ¡A ganar! ¡Y la gloria para Dios! Yo estoy muy feliz. Yo me siento muy feliz y muy agradecido con Dios porque de verdad soy muy afortunado. Hola, mi amor. Primero que todo te quiero felicitar por todo, por cada día que te esfuerzas. Ya haberla visto, ya fue de verdad como quitarme un costal de papas de la espalda. Fue como si ella me hubiera abrazado y me hubiera dicho, mi amor, dale. Ese es el amor de mi vida y eso nada lo va a cambiar. Te espero aquí con los brazos abiertos todo el tiempo, aunque todavía no es el momento de vernos. Sabes que te estoy acá esperando. Para mí fue lo mejor, lo mejor, lo mejor. No tenía palabras para expresarlo. O sea, de verdad me siento ligero, liviano, tranquilo. Hola, mi pai lindo, hermoso, precioso. Se ve divino, amor. Me estoy viendo ahora más que los últimos tres años, pero feliz de verlo, papi. Creo que es el mejor premio que recibo en el hexatlón. ¡Igualito! ¡Igualito, mamá! ¡Qué hermoso, José! ¡Qué hermoso! ¡Venga para acá, compadre! Llore de felicidad. Sí, está bien. Hola, amorcito lindo, mi pedacito de cielo, mi reina, mi corazón, mi tesoro, mi luz, lo que más amo en el planeta. Espero que estés muy bien y pues estoy muy feliz de poder enviarte este mensaje y poder decirte lo mucho, mucho, mucho que te extraño, lo mucho, mucho, mucho que te amo. Fue un mensaje lleno de todos, de todos, de amor. Te amo con todo mi corazón, mi amor. No te imaginas cuánto. Ahora más que nunca te amo. Besos. Cuídate mucho y ya sabes, a ganarte eso por ti, por tu familia, por todas las personas que te quieren, mi amor. Te amo. Besos. 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 Te amo. Me lleno de mucha energía, o sea, como de dale amor, o sea, estás haciéndolo bien, puedes hacerlo mucho mejor. Por ahora quiero decirte que te extraño demasiado, que la ausencia en la casa se siente muchísimo porque obviamente sabes lo unidos que somos, pero bueno, estamos muy, muy orgullosos y muy felices. Todas las noches te vemos sin falta. Besos. 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 lo fuerte, guerrera y luchadora que eres mi amor. Eres mi campeona y yo siempre la más orgullosa de ti, flaca. Te amo, te amo. ¡Valentina Ortiz! ¡Viviana García! ¿Cuál continúa y cuál debe? Abandonar el hexatlón. Trineo en posición, salen parejas. Han llegado al tiempo. Contendientes, bienvenidos una vez más al duelo final. Este momento que se repite una y otra vez y que sin importar cuántas veces se viva, no se vuelve más fácil. De hecho, a medida que se reduce el grupo probablemente es más difícil porque se van haciendo más profundas las relaciones y porque también cada uno de ustedes va teniendo un mayor peso en el juego. Esta vez tenemos dos nominadas, como siempre, una que ha sido nominada por el hexatlón debido a su desempeño y otra según las estadísticas del equipo. Valentina, Viviana, se enfrentan a este, el circuito amarillo que ya conocen, pero esta vez con un final diferente. Recordémoslo. Empiezan en la plataforma, avanzan hasta el trineo, el cual deben colocar en la plataforma superior, bajan por la escalera, entran a la trinchera de agua, empujan el rodillo por el corredor hasta colocarlo en posición, suben por la rampa accionando la palanca, liberan el paso de los dos obstáculos que se encuentran atravesados, bajan, llegan a la polea, accionan el mecanismo, desplazan los paneles hacia adelante, segunda palanca, con esta dejan caer la rastrera final y llegan a la zona de lanzamiento. Acá se encontrarán con un candelabro y aros. El objetivo es lanzar los aros y colocarlos en los ganchos del candelabro para que el punto cuente deben estar colocados en aros distintos. El objetivo es insertar dos aros. Viviana, Valentina, ahora sí llegó el momento, para una de ustedes será la última vez que enfrente una de las pistas del hexatlón. Sé cuánto valoran esta experiencia y sé lo mucho que significa para ustedes. No vamos a alargar más este momento, este momento de descubrir para quién habrá terminado el juego, pero también de verlas gozar una vez más. Nominadas al duelo. Iniciamos la primera ronda de este duelo final en Hexatlón Colombia. Se preparan las dos nominadas del equipo de contendientes. En posición, Valentina Ortiz. Se enfrenta contra Viviana García. Atletas, listas en 3, 2, 1. Aquí vienen las atletas empujando el trineo hasta ponerlo en posición. Abordan de clavado la trinchera de agua. Avanzan parejas con el rodillo. Llegan ya a la palanca. En esta experiencia llamada Hexatlón, ¿qué tanto significa para ellas? Van avanzando los paneles mientras maniobran con la polea. Lista. La de Valentina. Cae la rastrera de Viviana. Valentina ha logrado cierta ventaja. Va a la delantera. Nada dramático. Unos cuantos metros. Y se prepara para hacer sus primeros lanzamientos. Viviana llega también a la zona de lanzamiento. Valentina acierta. Tiene ya un anillo en el lugar correcto. Y el segundo. Valentina gana esta ronda. 1-0. El marcador. Valentina, 1. Viviana, 0. Se preparan las atletas para la segunda ronda. Atletas, listas en 3, 2, 1. Siempre más rápida. Trineo en posición. Salen parejas. Van avanzando con el rodillo. Viviana coloca el suyo. Ambas en la palanca. Segunda ronda de este duelo por eliminación que determina cuál de ellas deberá abandonar el juego. Se desplazan los paneles. Viviana acciona la palanca, esta vez a la delantera. Valentina la rebasa en la rastrera y llega primero a la zona de lanzamientos. Viene el primer aro, es de Valentina. Viviana lanza en sexta, acierta uno, busca el segundo. Valentina recupera los anillos. Ahora Viviana va por ellos, viene de vuelta Valentina, se pone en posición. Viviana también se alista para lanzar. Eso estuvo cerca. Una vez más, recolectan los anillos que tiene enfrente a ellas. De vuelta en posición, otro tiro. Viviana acierta, pero en el aro incorrecto. No es válido dos en el mismo, lo saca, busca un nuevo intento. Y lo consigue. Viviana inserta un aro y consigue empatar el marcador ganando esta ronda. Uno, uno. Uno, uno. El marcador. Damos paso a la tercera ronda de este duelo final a cinco puntos. Atletas, listas en 3, 2, 1. ¡Rápida! Un juego muy parejo en estas primeras dos participaciones de las atletas. Han llegado al tiempo y cada una ha salido victoriosa una vez. Se acercan a la primera palanca, la acción, la plataforma en su lugar, vuelan los obstáculos. ¡Muchame, dos! ¡Muchame! ¡Va, dale! Y ahora a trabajar la polea. Ambas atletas se dirigen a la segunda polea, la accionan. Abandonan la rastrera y se acercan a la zona de lanzamiento. Valentina llega primero. Se pone en posición. Viene su primer tiro, no consigue insertar el aro. Viviana ya se encuentra lanzando. No vemos aros todavía en el candelabro. Otra tanda de lanzamientos. Luego de recolectar los anillos, las atletas se ponen en posición. Duelo final. Lo que tenemos hoy en Exatlón Colombia. Viviana tiene ya un anillo dentro. Valentina se retira del juego. ¡Bien! Viviana gana esta ronda mientras Valentina abandona la pista y regresa a las gradas. Este punto es de Viviana. Viviana. Viviana, dos, uno. ¿Cuál tiene que tener que ir enfocada, no? Este juego es 80% mental. ¿Tú sabes? Es 80% mental. Aquí no es el que... Es que tengo muchos sentimientos encontrados. Sí, sí, sí. Pero no puede... Que no he dejado ir, entonces... Ya, entonces... Cuando estés ahí en la pista... Cuando llego a puntería y veo que las cosas no salen, es como... Como que todas esas cosas que siento, se salen y quieren abandonar todo. Pero tú no puedes dejar que eso pase. ¿Tú entiendes? Eso no puede ser más fuerte que la verdadera Valentina que hay. ¿Tú entiendes? ¿Cuántas veces lo hemos perdido? Lo hemos dicho mil cosas. Y cuando ya nos reunimos y hablamos y quedamos en cuenta, decimos... O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué actúo así? Y no puede pasar. 2-1, el marcador a favor de Viviana. Atletas, listas en 3, 2, 1... Tieneo en posición. Viviana sale de la piscina, ya salió Valentina, empieza a moverse el rodillo. Caen las plataformas. Unos metros por delante, Viviana. Llegan a la polea, empiezan a trabajarla. Viviana en la palanca. Valentina deja caer su rastrera. Se acercan a la zona de lanzamiento. Duelo final que determina cuál de ellas tendrá que abandonar el juego. Vienen los primeros tiros. Golpean el candelabro, ninguna en cesta. Viviana tiene ya un anillo adentro. Busca el segundo. Ambas van por los anillos. Regresan, están de vuelta. Viviana acierta el segundo. Ganaría esta ronda. Continúan lanzando. Una vez más, recuperan los anillos. Aquí viene Viviana de vuelta. Valentina en posición. Viviana en posición. Valentina lanza. Va por los anillos. Duelo final para determinar cuál abandona el juego. Viviana tiene uno dentro. De vuelta las atletas en posición. Un anillo más para Viviana. Valentina tiene dos por delante. Y es Viviana quien gana esta ronda. El marcador. Viviana, tres. Valentina, uno. Por eso, nunca me imaginé que este vuelo me diera así. Bórrala, bórrala. Espera, vamos a hablar de lo que está pasando ahora. Aquí, la verdad, que es la pista y el bórrala. Listo, vamos a corregir. Vas a salir más rápido. Un corto teléfono que me tiro durísimo. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Lánzate antes, no te impulsas con la mano. No llegues a la pasina, lánzate antes. Claro. 3-1 el marcador a favor de Viviana. Atletas. Listas en 3, 2, 1. Es la segunda vez que Viviana se enfrenta en un duelo final. Ya tuvo la experiencia contra Paulina, en la cual claramente salió victoriosa. Valentina, una de las atletas más fuertes del equipo de contendientes. Dominada aquí, a pesar de eso, por sus recientes estadísticas. Las dos compañeras se baten en un duelo para determinar cuál continúa y cuál debe abandonar el hexatlón. Maniobra en la polea, un metro más. Banderas en posición y se dirigen a la palanca. ¡Vamos! Terminan con la rastrera. Una vez más a la zona de lanzamientos. Tienen los anillos listos, están en posición, vienen los tiros. Dos intentos sin éxito. Viviana, acierta el primero. Valentina tiene ya un aro dentro. Buscan los anillos, están de vuelta en posición. Viviana calcula, lanza. Y Valentina inserta el segundo, ganando esta ronda. El marcador. Viviana, tres. Valentina, dos. Tres, dos. El marcador a favor de Viviana. Atletas. Listas en tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Muchas furias! ¡Muchas furias! ¡Vamos! De clavado en la trinchera. ¡Fuerza! Ya avanzan con el rodillo. Un dueno es una competencia extremadamente exigente. Repetir la misma pista una y otra vez desgasta profundamente a los atletas. ¡Vamos! Exige muchísimo de ellos. Y con la mayor de las consecuencias. Valentina no ha dejado caer la rastrera. No accionó correctamente la palanca. Regresa ahora con ese objetivo. Cayó la rastrera y ahora sí puede dirigirse a la zona de lanzamientos. Mientras tanto, Viviana se ubica en posición. Lanza el primer aro. Acierta. En el primer tiro llegó Valentina para hacer sus lanzamientos. Lanza el primero. Todavía no consiguen sextar. Eso estuvo cerca. Tiene ya una dentro. Cada una de ellas ha insertado un disco. Buscan el segundo. Viviana lanza. Valentina está de vuelta en posición. Eso estuvo muy cerca para ella. Busca los anillos. Otra tanda de lanzamientos. Todavía no. Entra el segundo, pero entra. Y es de Valentina quien alcanza a Viviana en el marcador. Tres, tres. ¿Se me, María? Dale, dale. Recupérate ahí. Para eso te subí los pies para que te recuperes. Nariz y boca, nariz y boca. ¿Qué pasó con la palanca? Es la palanca, pero la gente está pegada. Exacto. No sé, bajo. Esa es un núcleo. Ey, pendiente. Sí, sí, sí. Sí, estoy conmigo. Yo te he quitado una vez para que te volví. Pero igual cuando me volví y volví, dije, tranquila. Eso fue. Eso fue lo clave que te hizo para llegar acá. ¿Cuánto vamos? Tres, tres. ¿Qué estás? Dios mío, vamos. Vamos, que así se te va. Ayúdame, cuando te vas. Te juro que estoy dando todo de mí. Te lo juro. No. Valentina alcanza a Viviana en el marcador que se encuentra empatado por segunda ocasión. Tres, tres. Atletas. Listas en tres, dos, uno. Ambas atletas a dos puntos de la victoria. Viviana entra primero a la trinchera. Va saliendo de ella. Viviana trabaja el rodillo. Lo ubica en posición. Valentina termina con el suyo. Empiezan a volar los obstáculos. Viviana llega primero a la polea. Lista la bandera de Viviana que indica que puede pasar a la palanca. Cae la rastrera de Valentina a últimos metros y llegarán a la zona donde deben insertar los anillos en el candelabro. Atletas en posición. Vienen sus lanzamientos. Viviana lanza, golpea el candelabro. No inserta. Ya tiene Valentina uno dentro. Uno y uno para cada una de ellas. La próxima en insertar un anillo. Gana esta ronda. Ambas en posición. Valentina lanza. No lo consigue. Viviana está lista para nuevos lanzamientos. Lo hace. Tres lanzamientos. ¡Bien! Inserta un anillo más. Gana esta ronda y se pone de vuelta en la delantera del marcador. Viviana, cuatro. Valentina, tres. Aprovecha los cuatro tiros que tiene el principio. Aprovecha los dos. Tengo que vayas por todo y vas por todo. Si no solo ese, solo ese. Bueno, ahora hay que hablarte más duro. Hay que gritar entonces. Si tengo que estar tranquila, dime. ¡Ey! Tranquila, Juan, tal cosa. O si, man, que me tengo que... ¡Ey! O me decís, acomódate bien. Ya, yo sé que es para adelante. Ya. Va. El marcador, Viviana, cuatro. Valentina, tres. Esta podría ser la última ronda si es que Viviana logra este punto. Duelo a cinco puntos que determina cuál de ellas deberá abandonar el hexatlón. Atletas, listas en tres, dos, uno. Una vez más, las atletas en la cancha empujan el trineo hasta su posición. Se acercan a la trinchera de clavado. Abandona Viviana. Sale Valentina. Empiezan a trabajar con el rodillo. Viviana acción a la palanca. Le está acostando a Valentina. Lo pone en la posición correcta. Saca un obstáculo. Saca el segundo. Mientras tanto, Viviana va avanzando con la polea. Llega a este punto Valentina. Cayó la rastrera de Viviana. Un metro más para Valentina y podrá pasar a la palanca. La acción. Acá es su rastrera. Viviana entra en ella mientras Viviana se acerca a la zona de lanzamiento. Prepara los aros. Hace el primer tiro. Golpea el candelabro. No consigues estar aún. Llegó Valentina para sus tiros. Viviana acierta el primero. Tiene uno dentro. Uno más y ganaría esta ronda. Ganaría este juego, este duelo. Valentina y Viviana recuperan los anillos. Se ponen en posición. Tienen ya ambas. Una dentro. Pero es Viviana quien inserta el segundo anillo que le da la victoria de este duelo final. Viviana se queda en el hexatlón. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya le has ganado a dos personas que han anhelado con su vida todos los días quedarse acá. Pero el hecho de protegerlo es que usted no tiene lo que yo tengo afuera. Yo sé que tú tienes muchas cosas. Eso no significa que yo no quiero estar aquí. Pero debes valorar más estar acá. Cuando perdemos dices que te quieres ir. No lo hagas. Yo no me quería ir. Pablo y tampoco. Dios te está dando esto a ti. Valóralo más. Ámalo más. Te quedaste bien. Ganaste. Te felicito. Valora más esto. Valóralo. Gracias. Gracias por todo. Gracias, bebé. Te metemos afuera para lo que sea. Para lo que sea, bebé. Tienes toda tu vida por delante. Y a mí me tienes para siempre. Te da nada. Con toda. No se dejen caer. No. Me va a llegar todo. Ay, querida. ¿Cómo? Yo no voy a poder sellar. ¿Cómo así? Pilas. ¿Quién me va a levantar cuando yo me siento triste? Todo el problema. Pa, está Juanjo. Nadie lo hace como tú. Somos tres. Somos tres. Los amo mucho. Yo no lo te amo. Cuentan conmigo por lo más que sea. Siempre. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, monstruos! Contendientes, así termina este duelo final y con un marcador de 5 a 3, la ganadora. Y quien se queda, por ende, en el exatlón eres tú, Viviana. Felicitaciones. Juan. Hay unas despedidas que son más fuertes que otras y yo sé que esta está muy difícil porque has hecho una conexión muy especial con Valentina. Algo que quieras decir antes de que llegue el momento de despedirse, porque esta oportunidad no se repite. Se va la persona por la cual estoy acá. Se va la persona que confió en mí desde el día uno, desde la primera semana y segunda semana que muchos decían que tenía que irme, que era, no servía para esto, que qué hacía acá. Ella era la única persona que me decía que era lo que tenía que mejorar, que creyera en mí, que tuviera mucho más confianza y después de ese duelo, gracias a ella y a Karen, sigo en este juego. Valentina es una de las personas que no hay nadie en quien más pueda confiar que en ella. No hay nadie en quien más me entienda que ella. Ella para mí se convirtió en más que una amiga, en una hermana, 100%. Y me lo demostró, no solo lo decía porque estamos en un equipo, sino que me lo demostró todo el tiempo. Todo el tiempo me dijo las cosas claras, todo el tiempo me apoyó y todo el tiempo me hizo salir adelante. Y es lo único que me queda decirles eso, que gracias porque por ella estoy acá. Gracias, Juan. Valentina, debo empezar preguntándote qué pasó en esa ronda que abandonaste el juego. Era muy temprano todavía en el duelo y siento yo que tuvo un impacto importante en el resultado. Otro hubiese podido ser el desenlace si es que eso no pasaba. Totalmente, Robert. Y la verdad, me arrepiento muchísimo. Y creo que por eso Dios me castigó también, porque él dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo no me ayudé ahí. Yo abandoné antes de que algo bueno pasara. Siento que se me va a complicar la pista por el tiro. Me bloqueé. Cuando vi que en la segunda no me daba, tiraba y tiraba y no me daba, me molesté. Dije como que, ¿en serio? O sea, ¿qué pasa? Esto, como que no creía que esto me estuviera pasando. De todos los tiros pusieron el que menos me iba bien. Entonces, me frustré. Después recapacité y dije como que, ey, no puedes abandonar esto porque tienes un sueño. Viniste acá con una maletica cargada de sueños y... Y no podía abandonarlo así como así. Entonces, me paré, respiré, le pedí disculpas a Dios y le dije, lo voy a volver a hacer. Salí con más convicción y empecé a hacer algunos puntos. Sin embargo, me siento muy feliz porque quizás el propósito de Dios conmigo era llegar hasta aquí. Yo deseaba llegar a la final y nunca había deseado con tanta fuerza llegar tan lejos en algo. Nunca. Ni siquiera antes me lo había soñado, pero llegué a Satlón y dije como que era capaz. Siento que he llegado muy lejos, siento que he dado y me he mostrado a mí y a todas las personas lo que quería. Ya logré lo que quería. No solo tienes que ser bueno en la pista, tener fuerza o agilidad, sino que también tienes que tener puntería. Entonces, es algo de suerte también. Sin embargo, lo que te digo, estoy muy tranquila, feliz. Lo único que me da nostalgia es dejarlos a ellos. Dejar a mi gordo, dejar a la negra, dejar a la raza, a Vivi, al Capi, que es el motor de este equipo. A Vero, a Lucha, que es un nuevo luchador. Que me encanta ver cómo ellos evolucionan cada vez más. Me devuelvo para Colombia con mi maletica llena de sueños todavía, porque tengo muchos proyectos, tengo muchos anhelos. Me encanta emprender, entonces me voy con estos sueños, me voy con muchas cosas en mi corazón. Y con esta Valentina que nunca deja de soñar, que nunca deja de querer incentivar a las personas, de motivar a la gente que me ve, que de una u otra manera se identifica conmigo. Entonces, esto me hace muy feliz. Y ya. Ahora sí, Valentina, sin duda es una sorpresa que partas tan temprano. Esperábamos verte mucho más allá, pero así es el hexatlón, sorprende a cada paso. Solo me queda una cosa por decirte, y es, es hora de decir adiós. El juego terminó para ti. Agregue de... Elda qué diminishedu puesta, con berraquera buena... Pa' empezar por qué me gustó. Fuerza? Demuestro, 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 con verraquero. Ay, mi chavito. Ay, mi chavito. Ay, mi chavito. Ay, mi chavito. Mi chavito. Mi chavito. Mi chavito. Fuerza, Capri. Pare al equipo y pare sus estrellas. Cada vez más fuerte. De verdad les adivino. Y tú les adivino bien. Y yo, la madre no está. Y yo voy a dar muchas gracias a ti. Te voy a dar una nueva. Te voy a dar una nueva. Te voy a dar una nueva. Y las puedes con verraqueras. Cada vez más. Te van a dar una nueva. Únanse mucho, amigas. Únanse mucho. No permita que nadie más las saque ni a los hombres. Lo que yo le pido. Te voy a dar una nueva. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué te lo has escuchado, mi chiquito? Créaselo más. Sí. ¿Seguro? Usted venía en ascenso. Sí. Siga. Dale. Ay, mi negra, va, hiciste otra vez. Con toda mi alegria que esto va a llegar a la final, yo comí toda, de verdad. Créaselo. Créaselo, que si va a sacar a su familia antes, se la compró paquera. Mucho tranquilo. Ay, mi bollo. Vájese otra vez. Ay, joder. Te quiero amar, te adoro, te adoro con el alma. Venga, chiqui. Muchas gracias por todo. Eso significa para mí mucho también. Muchas gracias por todo. A ti. Y un placer conocerte. Pero una guerrera, gracias por todo lo que has hecho aquí. Ay, equipo. Los adoro con el alma. Arriba, peso. Valen, Valen. Valen, Valen. Soy Ernie, Mona. Chao, Monstra. Y ahora, Momona, a seguir soñando. Saludes a tu familia, Valen. Saludes a todos allá. Saludas a Karen. 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 Contendientes. No importa cuántas veces suceda, esto nunca se pondrá fácil. ¡Saludas a Karen! Ay, papá. por hoy. Pueden retirarse al campamento. Nos vemos en la próxima competencia. En estos días, los colombianos hacen diferentes celebraciones conmemorando su independencia. Nosotros no vamos a hacer la excepción. El hexatlón durante esta semana ha preparado para ustedes muchas sorpresas. Hoy hay varias sorpresas y de hecho ahora se acerca una mucho más seria. Luchador tiene algo que compartirles. Muy veloces llegaron los atletas. Enfrentan un nuevo juego por recompensa. La atraviesa con mucha agilidad. Último obstáculo, la rastrera en zig-zag. Como siempre digo en el hexatlón, todo puede pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!